El gobierno suscribió un convenio con dos empresas farmacéuticas de China para la construcción de nuevos laboratorios en el Ecuador. El propósito de este acuerdo es dejar de importar vacunas y medicamentos para mejorar la calidad y que resulten más baratos para la ciudadanía. Se invertirán 53 millones de dólares en esta iniciativa. La farmacéutica nacional desarrolla tabletas, cápsulas, grajeas, inyectables, ampollas, ungüentos, pero no desarrolla parches tecnológicos. Esa es una de los convenios que tienen Pharma con Sinopharm para ayudar a la industria farmacéutica nacional a desarrollar nuevas formas farmacéuticas de los distintos grupos terapéuticos. Se van a hacer las nuevas vacunas como por ejemplo Influenza, que actualmente tiene un índice de 23.7 por cada 100.000. Es la tercera causa de muerte en el país.